Dulce y sabrosas como el misto Estamos en Colonia Gamara, en la Escuela Provincial 328 Pablo Raúl Truyenque, una escuela primaria y secundaria. Patio lleno de emociones. Patio lleno de emociones, falta el coyugal de changuitos porque ya se han retirado, pero con muchos sueños, con muchos sueños aquí en esta escuela. Y Pablo hubiese imaginado un patio así, ¿no? Mira, Pablo es lo raro, lo que yo siempre pienso, jamás imaginó que una escuela de Santiago podría llevar su nombre. Siempre él pensaba en peñas, en escenarios, que podrían ponerle su nombre, pero jamás en una escuela. Yo creo que de donde esté se debe sentir muy orgulloso. La vida a la sal, tiene alma de guitarra, encordada de estrellas, y es una falta en vida. Primero esto surgió de mi parte a un principio, yo había donado algunas cosas de Pablo. Y después un día pensando en mi casa dije, yo estoy de paso. Y no sé si después de mí alguien va a atesorar todo esto, voy a proponerle a Agustín hacer el museo, que yo en definitiva pensaba hacerlo en casa, hacer una casa-museo. Y bueno, Agustín dijo que sí, encantado. Se pusieron a trabajar con todo su personal, un grupo de docentes maravillosos que tiene. Y bueno, surgió el museo, también está la biblioteca con todos los libros de Pablo, todo lo que ahora los chicos están usando, chicos que llevan los libros a su casa y al otro día traen, después de haberlos leído. Te digo, Walter, esto, estar acá a mí se me pone piel de gallina, porque ahora el silencio te asusta, pero también te asusta el bullicio de esos chicos. Es que es impresionante cómo te tratan, cómo hacen, cómo cuidan la obra de Pablo, es increíble. Esto surgió a fines del 2000, cuando me llama Agustín Godoy, el director actual, para pedirme autorización. Y yo dije que sí, porque pensé que era demasiado soñador este muchacho, porque es un muchacho joven. Y dije que sí, bueno, y me sorprendió, me sorprendió gratamente cuando me manda un mensaje para decirme que tal día le imponían el nombre, que fue el día que Pablo cumpliría tres años, el 5 de septiembre del 2003. Le imponen el nombre, que fue un acto espectacular, porque estuvo la banda de música en la provincia, distintos personajes de la cultura, y a mí personalmente me acompañaba Carlos Carabajal en ese momento. Y bueno, emociones por todos lados, ¿no? Amigos de Pablo que vinieron, Eduardo Mercado. Fue una fiesta inolvidable. Como todos los años, todos los 5 de septiembre ocurre en esta escuela. Fue una fiesta inolvidable. Fue una fiesta inolvidable. Gracias.